Este libro, como yo creo que lo plasmé en el mismo, surge a raíz de un momento de asombro, de una constatación, cuando repaso mentalmente los médicos que habíamos surgido del pueblo. Digo, caray, un pueblo sencillo, un pueblo humilde, un pueblo sin grandes estridencias, sin grandes fortunas, ¿qué cantidad de médicos ha dado? Y entonces empecé a recopilar y a contactar uno por uno con los médicos que han surgido del pueblo y obtuve una generosa y hermosa respuesta de todos, de todos sin excepción, para contribuir al desarrollo y a la realización del libro. Este libro, ya en el índice lo plasma, está reflejado, digamos, los testimonios de todos los médicos. Del primer médico que hubo en el pueblo, el doctor Washington, Romeo Cabo, hasta la última médica graduada hace poco, Eloisa Arias Pandolfo, por allá, por allá ubicada. Y además tenemos los testimonios de las tres estudiantes de medicina actualmente en facultad, avanzadas en sus estudios, que dentro de poco también irán remozando, digamos, la cadena de médicos del pueblo. Pero paralelamente yo quiero hacer una reflexión. Esto también está posibilitado porque en este santo país, en este santo país, digamos, la enseñanza ha sido pública, ha sido laica y ha sido gratuita. Y esto ha posibilitado que mucha gente, mucha gente entre las cuales me incluyo, hayamos podido acceder a un título universitario. Gracias.